decir. Eso fue lo que yo pude escuchar dentro del álbum. Y él le dijo que no tenía que decir. No, 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 no. Lo que es evidente, en este video, es el temor y angustia que Luis Fernando Orozco, mandatario de la CICIG manifestó en plena audiencia, que hasta se escondió de la vista del colaborador, cuando este, lo señala, de ser uno de los, que le mostraron fotos de los hermanos Valdés para mentir e inculparlos. Surgen preguntas de lo ocurrido, en esta audiencia 1. ¿Qué hablaron el fiscal con el colaborador, y el abogado del colaborador en privado? Cuando el juez, les otorgó más de 30 minutos antes de que declarara. 2. Porque el secretario del M, P dice que ese testimonio no cambia nada, pero igual se opusieron a él durante más de año y medio, utilizando cualquier artimaña. ¿Cuál era el miedo si no cambiaba nada? Eso fue lo que yo pude escuchar dentro del auge. ¿Quién le dijo que el miedo tenía que decir? Gracias. Gracias.